CONQUEST ASSAULT 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 CONQUESTAS CONQUEST ASSAULT CONQUESTAS CONQUESTAS AH, 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 ENEMIGOS NO, ESOS SON BUENOS VAMOS A VER VAMOS A GANAR QUE ESTOS NI SE ACERCAN NYEAR 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 SALGAN SALGAN DE SUS ESCONDIJOS SALGAN, BICHOS ME ABURREN VAI, CHILE, ¿DÓNDE ESTÁN? NYEAR VAMOS A HACER UN SALTITO POR ACA GERÓNIMO UY, ME CAÍ UH, AHÍ ESTÁ GERÓNIMO NO, NO ME VIO VAMOS CUXILLO, CUCHILLO FUUCK NO VA ES NERSO, SNERSO ES NERSO CON FRÍO NERSO MASSIMO ME MATASTE NERSO ERES UN NERSO COMPLETO MALDITO NERSO UY, необходímeinte BIEN ÓMO POR NERSO Love is two DÓNDE ¿Está? ¿Está entre ese piso? Sí, está entre ese piso, tío Vamos por eso, vamos por eso ¡No me vio, no me vio, no me vio! ¡La venganza, baby! ¡Sucks! ¡It sucks to be you, brother! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my! ¡Cuidado! Que hay gente del otro lado, ¿lo viste? ¡Fuck! ¡Saltamos! ¡Ah! ¡Muy, ¿qué es esto? Acaba de caer rarísimo Vamos a ver No A ver, ¡Muere! ¡Me divierto! No mato a nadie, pero me divierto Vamos a ver A ver, enemigos, vamos a poner un Tux por aquí Y escuchémosle obtenir Y Escondamos esta vara por acá Por si acaso quiero volver a nacer de este lado ¡Vamos, enemigos! Son repusillos ¡Los quitaron, B! ¡Maten eso! ¡Maten eso! ¿Qué? ¿Se subió alguien ahí? ¡Se subió alguien ahí! ¡Equipo! ¡Se subió alguien ahí! ¿Dónde está? Yo lo vi marcado ¡Oh! ¡Oh! Este edificio es mío, Pusis Aquí no llega nadie ¿Cómo? ¡No! ¡Estaba arriba! ¡Por Dios! Loser que soy Pero no importa Ya nazco Ya nazco y te mato, viejo ¡Ya te mato! ¡Gun guns! ¡Gun guns! Suena como a Jar Jar Binks ¡Gun guns, Binks! ¡Vamos, vamos! ¡Boom, baby! Pero antes de ir por ti Voy a volver a poner esta vara acá Y vámonos Voy por ti Por esta escalera atrás No importa, no importa Vamos por ti Vamos por ti ¿No había una escalera por acá? Sí, aquí está la escalera ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te mataron! Ay, yo estaba feliz Según yo venía por él Enemigos Hagamos esto Ya, baby ¡Boom, boom, boom! ¿Ustedes saben que hay posibilidad De que se suban aquí arriba Snipers? Si perdimos ese Ese C Y como me estoy empezando a aburrir ¡Oh, oh, oh! ¡Mae! ¿Cómo es posible? ¡Gero ánimo! Voy por ustedes ¡No! ¡Mae! ¡You suck! ¡No! ¡Uy, me salvó a alguien! ¡Bien, baby! Muy bien hecho Muy bien hecho Vale, viene alguien por acá atrás ¡Viene alguien por atrás! ¡No! ¡Uy! Con el puto de la escopeta ¡Voy 6-2! Bueno, ahí Está bien ¡Ja, ja, ja, ja! He matado como a dos Con sniper Nada más Es increíble Soy sniper Pero no he snipeado a nadie No me ve No me ve No me ve ¡Vamos! A ver No sabe Estoy acá Ok, vamos de vuelta Arriba Ok, vamos arriba Arriba ¡No, ma! ¡Está atrás mío! ¡Oh! ¡Mae! ¿Quién fue que me disparó? ¿Quién fue que me disparó? ¡No sé quién me disparó! ¡Tengo miedo! Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vamos, alzómate Vamos a romperle el chunche Sí, pero no se le puede romper el chunche Sí, pero no se rompe el chunche No importa Voy a matarlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pussy? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Tengo miedo! Me caza un sniper Me bajo Ya te vi ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Trato de ser mejor sniper que yo ¡No, señor! Se le dice no Y en inglés sería ¡Denied, baby! ¡Denied! A ver ¿Cuánto queda para ganar? 16 tiquetes Ya lo hacemos Ya lo hacemos ¿Vio un enemigo ahí abajo? ¿Lo vi? ¡Made, fallé! Vamos por él Vamos por él ¡Geronimo! Ahí está No, me mata el novio ¡Me mata el novio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué jeta! ¡Uy! ¡Lo detesto! ¿Usted planeó? ¿Me he matado? O sea, he muerto tres veces Dos han sido él Cabrón Cabrón Vamos a ver Lo van a hacer en el En el spawn beacon Tengo un amigo que le dice Spawn bacon Ustedes ya lo conocieron Es mi amigo Melvin Le dice En la tocineta ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Bien jugado! Bueno, chicos y chicas Espero que les haya gustado muchísimo Este live comentario Donde no comento nada Y nada más Digo un montón de tonteras Si les gustó Denle un like Y favoritos Y ya saben Que si no les gustó Entonces denle lo que les dé la puta gana Y nos vemos la próxima vez ¡Adiós!